y ahora otro episodio de trifulca media oye 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 alex torres y gerardo de trifulca media y bienvenido un nuevo episodio de en la clara con la trifulca y en este episodio de hoy lo que vamos a hablar es de mano un ratito de aw que es por el simple hecho de que está estábamos viendo este dynamite esta semana y y vi lo del el tag team blind tournament para para buscar un number one contender para para el para los campeonatos mundiales en pareja y y vi como aw empezó a dividir a crear las parejas más disparejas que te puedas imaginar por eso que se le llama blind tag team como que a ciegas vamos a poner a bien menos que otros que que quizás tenían química quizá un un darby allen con cassidy este vuelves a traer a suerte y a keith lee pero de momento divides al butcher blade separado y que sea pero lo más interesante de todo es como unen a adam cole y a njf como un tag team para este torneo y cómo es la química de ellos cuando semanas atrás se estaban tirando en promo rápido los ponen en una lucha yo creo que se fue un non contest esa lucha si no me si no me equivoco pero tú piensas como gaya los ponen en ring y rápido las una pelea acaba y le acaba con una pelea rápido por esta vez como que hacen esto y ayuda revives y haces hasta interesante y hasta divertido ver la dinámica de ellos gerardo tú sabes cómo está en jf de caliente en el mundo de la lucha libre y tú sabes que adam cole viene de una gente por su físico por su ring skills que son limitados por su lesión y como al principio hace semanas atrás en jf usó eso de de pie forzado para tirarle las promos pero adam cole tuvo la capacidad del micrófono de contestarle para atrás como como tú ves ahora este storyline con esto de los tag team estrenando junto en el gimnasio escenas de comedia ganan su primera lucha en pareja el público lo compra en jf haciendo los manerismos de adam cole se pone una camisa que dice i'm better than you baby realmente cómo tú ves esto ahora bueno este definitivamente como tú bien dices esto va a crear expectativas yo creo que hasta cierto punto desde que adán col regresó de la lesión muchas de las críticas pues obviamente han sido de que pues físicamente no luce muy bien que quizás no se está moviendo como él normalmente se mueve en el ring entonces de alguna manera u otra tú tienes que este buscar una forma de tú desviar esos esos comentarios negativos de la audiencia y realmente resaltar las las habilidades o los fuertes de adam cole que viene siendo su micrófono y este cómo se presenta actualmente como tú dices lo más caliente que tiene y doble en estos momentos en jf entonces si los pones como oponentes no va a funcionar porque en jf está opacando a todo el mundo pues ciertamente como tú bien dices adam cole este se pudo defender en el tom y dama porque claro lo hemos visto anteriormente este tiene un micrófono impecable y pues adam cole este definitivamente si quisiera puede llevar a en jf a la escuelita en lo que respecta a ser rudo y qué cosas hacer para ganar hit y comportarte como se debe comportar un rudo pero cuando tú ahora los pones en esta situación incómoda este una situación que este obviamente siempre funciona en la lucha porque no hemos visto con ken y daniel bryan lo hemos visto con seamos y cesaro lo hemos visto con una serie de parejas que este al principio la gente diría ok pero por qué los estás poniendo y después este son tan efectivos que terminan funcionando en este caso en particular le beneficia en jf y le beneficia a un corp porque ambos se están nutriendo en jf está posiblemente interactuando con uno de los mejores rudos de su generación y adam cole está desviando la atención de sus deficiencias desde que regresó al cuadrilátero haciendo este programa con con en jf sabemos que eventualmente va a desembocar en otro combate de ellos pero por el momento estás creando estás creando la expectativa necesaria porque porque si tuviese ido directamente a enfrentarlos por la gente diría ok yo no quiero ver esto porque ya lo vi que eso fue lo que al principio pasó y yo creo que lo hicieron a propósito porque si hay algo que en jf hace es jugar con la psiquis del 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 fanático él sabe que vamos a hacer esto porque sé que la gente se va a molestar pero después vamos a desviar y vamos a cambiar el juego definitivo y lo están haciendo con toda la intención porque ellos quieren crear esa expectativa que la gente diga ok y sabe por qué carajo los están uniendo no porque tú no pensarías que sabes cómo dicen en puerto rico este dos güeyes machos dos cangrejos machos no no caben en una misma cueva tú pensarías que que es este dos personalidades así tan polarizantes como son adam collie y en jf no podrían funcionar en un en un story line juntos pero precisamente eso es lo que va a hacer que funcionen que tú no te esperarías o tú no los deja a ellos como pareja sabe no los ver realmente acoplándose el uno al otro porque los dos son unos bocones los dos, o sea, les gusta sobresalir y yo creo que en esas cosas que lo hacen iguales y disparejos a la vez, ahí es donde realmente ellos le van a sacar provecho de hecho, ellos están haciendo esto bien, y están sacando y su historia la están sacando hasta fuera del cuadril por ejemplo una vez anuncian la semana pasada de que ellos iban a hacer tag team partners para este torneo ellos hacen una serie de clips de escenas de ellos fuera del ring, ellos van al gimnasio junto, lo que le llaman el bro session y hacen ejercicio junto y todo, hay una parte de que se relaja un gordito en JF se lo relaja a Dan Cole como que le dice, mira te fuiste lejos, pero después le sigue el juego y le dice otro chiste, como que se ven que la están pasando bien, de hecho en el programa que él tiene de Twitch que es la plataforma de videojuegos en JF aparece como si fuera una llamada telefónica y y tú ves como como este traen el el storyline al Twitch como tal que es una como que es entre la realidad con el storyline porque tú ves a NJF hablando y tú ves a a Dan Cole diciéndolo hey we have to set some boundaries tú sabes como tal en el mismo en el mismo día que luchan que ganan su primera lucha en la primera en la primera ronda como NJF le celebra el cumpleaños a Dan Cole de sorpresa y le traen bizcochos y un montón de cosas de momento NJF va a ser como un amague como si lo fuera a atacar pero a Dan Cole se da cuenta y hay un momento bien cool cuando a Dan Cole como que yo no sé si es que se salió de personaje y y el público dice mira mano este gracias por celebrarme el cumpleaños tú eres un buen amigo y se va y NJF como que mira la cámara como si estuviera rompiendo la cuarta pared como que diciendo coño no me esperaba esto sé que es una química esto yo lo yo lo llamo así es la mejor pareja dispareja que yo he visto en la lucha libre porque realmente ahora tengo ganas de ver Dynamite la semana que viene para ver qué podemos esperar de ellos dos porque NJ le dice mira este coño vamos vamos a tener otro bro session y la gente todo el mundo yes todo el mundo pero over con eso y él le dice que si estás creando tensión y duda a Roderick Strong cuando él dice pero ven acá tú estás bien con él no 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 yo lo tengo creas duda con sus antiguos amigos así que hay un montón de elementos que están pasando que tú puedes pensarle que quizás terminan juntos lo predecible que va a ser la pelea pero están llevando la historia bien es divertido y es lo que este storyline es lo que puede salvar a Eddie W para mejores rating en las próximas semanas este storyline de la pareja dispareja y esto es lo que por lo menos yo dije coño AEW tiene que hacer este tipo de cosas porque ellos si hay algo que ellos fallan son los storylines ellos dependen del pay-per-view para tirarte la cartelera del sueño pero no tienes una historia que tú digas tengo ganas de ver Dynamite que quiero ver lo que pasa con Furano y Mengano tú no haces ellos te ponen un par de luchas a veces sin sentido solamente para que veas una buena lucha y se acabó con eso dicho Gerardo NJF y Adam Cole es dinero o es atractivo que si estamos ahora en julio sea la mejor conclusión para el all in o el all out porque tenemos uno detrás del otro definitivo yo creo que es el momento indicado de la misma forma que hablamos que pues las personas ya no tienen la paciencia como este para que un feudo dure este o en este caso este storyline dure demasiado me parece que la empezaron en el momento preciso y entonces que culmine como tú bien dices ya sea en all in o all out ambos es uno detrás del otro así que si me parece que lo pueden desarrollar y que concluya ahí y definitivamente la expectativa ya está como yo creo que la gente lo más que está esperando es como como va a concluir como como finalmente se va a dar porque pues todos sabemos que en cualquier momento va a suceder cómo es que va a suceder cómo es que van a establecer la lucha ahí es donde está el detalle ¿no? vamos a ver qué pasa en la próxima semana a las personas que quizás no han visto lo que sucedió en Dynamite y quieren ver lo que realmente pasó directo entre ellos dos pues vayan a YouTube y búsquenlo se van a reír está súper cool vas a ver ciertos detalles NJF cuando tiene la camisa que dice better than you baby y él lo y él lo dice cuando Adam Cole entra y va al ring tú ves a NJF dando corriendo alrededor de él y los dos juntos hacen esto y realmente lo están haciendo bien el público lo está comprando es como que de momento estás viendo un NJF como si fuera un baby face porque la gente lo está comprando pero la gente sabe que aquí ya mismo viene la traición y eso y hasta el mismo Adam Cole esto va a ser bien divertido y de hecho yo creo que si tú tienes un evento porque yo sé que es telolau pero el link yo creo que va a ser más importante porque lo vas a poner en un venue donde ya estoy seguro de aquí al día del evento va a pasar los 80 mil tickets vendidos y tú tienes que ir con todos los power ¿verdad? y más cuando ya estamos en julio eso es ya mismo yo creo que esto es una lucha que merece estar en el Olim por lo menos tú puedes abrir el show con una lucha como esta por el campeonato porque no creo que para Meneven yo creo que Omega y Osprey imagino que tiene que ser la orden del día para terminar la trilogía pero esto es tremenda lucha para tú meterlo ahí si tú quieres botar la casa tienes que tener un tipo de lucha con estos dos y concluir eso allá oficial yo creo que es la manera indicada y pues ya veremos cómo se sigue desarrollando semana tras semana y yo creo que esto va a ser lo que acapare la mayor atención hay que ver también si lo van a estar desarrollando a través de los tres programas o si solamente lo van a limitar a Dynamite habrá que ver exactamente cómo van a seguir trabajándolo así mismo y más que que si ellos son parte del torneo de los tag team tendría más sentido tú meterlos en la final porque tú quieres más de ellos lo más posible y lo más lo más interesante de esto y con esto vamos cerrando es que en ese torneo tú tienes en un lado del bracket a Cole y en JF de tag team y en el otro lado tú tienes a Darby Allen y a Orange Cassidy tú pones esos cuatro en la final con el storyline de ellos entre medio ya de este torneo esos cuatro van a ser magia bueno oficial definitivo yo creo que yo creo que eso con los últimos cuatro yo creo que eso van a ser los últimos cuatro definitivamente vamos a ver qué pasa mi gente bueno no voy a seguir estirando el chicle esto fue un episodio simplemente para nosotros dar nuestra reacción de esta pareja la mejor pareja dispareja que hay en la lucha libre ahora mismo en Adam Cole y en JF episodios como este lo pueden seguir viendo en nuestro canal de YouTube denle a la campanita suscríbanse al canal para más también pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita bajo Trifulca Media sea en Spotify Apple Podcast iHeart Radio en fin todas las plataformas idas y por haber en las redes sociales Instagram Facebook TikTok y Twitter y nosotros abrimos nuestra cuenta de Threads esta mañana cuando se está grabando que es la versión de Twitter de Meta o de Instagram ya Trifulca Media la tiene porque prácticamente puedes traer todos tus followers poco a poco para allá si ustedes quieren ver la versión pequeña de las noticias videos y promoción de nuestro episodio pueden ir a Threads ahora mismo y darle follow a Trifulca Media así que gente no hay tiempo para más de parte de Gerardo y Alex esto es hasta la próxima ¡Gracias!